Termorregulación en el adulto mayor El generador más importante de los cambios fisiológicos en el organismo es la temperatura. Esta siempre debe oscilar entre los 35,5 y 36,9 grados celsius como temperatura exilar en un adulto, más en un adulto mayor la temperatura debe fluctuar entre los 35 y 36 grados celsius. ¿Por qué un adulto mayor tiene una menor temperatura? Porque envejecen los detectores de C, de calor y de frío, y cuando es desde el cerebro se envían las señales para regular la temperatura, es más tarde de lo que debiera. El sistema corporal es capaz de regular y mantener la temperatura, pero en el adulto mayor se ve disminuida debido a una serie de factores, dentro de los que podemos encontrar cambios involutivos fisiológicos, adelgazamiento y fragilidad de la piel. Medidas para mantener y aumentar la temperatura, promover la educación sobre la hipotermia, evitar corrientes de aire en el hogar, recalentar el paño antes de la ducha, y vestirse en capas. ¿Cómo puedo manejar una elevación de la temperatura? Llevar ropa de colores claros y holgadas, asegurar que el hogar tenga una buena ventilación, enseñar al adulto mayor a usar el aire acondicionado o ventilador, no realizar actividades físicas excesivas en época de calor. Signos de bienestar térmico, mantiene una temperatura corporal que fluctúa entre los 35 y 36 grados Celsius, mantiene un color rosado tanto en la piel como en las mucosas, así también tiene un mínimo de sudor y el adulto mayor tiene un buen estado anímico. Signos de malestar térmico, piel y mucosas deshidratados, boca seca, transpiración excesiva, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, escalofríos y cianosidistal, exceso de capa y la ropa utilizada. Peligros de una mala termorregulación, consecuencias de temperaturas altas, fiebre, golpe de calor y deshidratación, consecuencias de bajas temperaturas, congelamiento de las extremidades e hipotermia. Para que el cuidado de la temperatura sea efectiva, es necesario realizar una educación sobre los efectos de los cambios de temperatura. Se recomienda realizar acciones cotidianas que ayuden a regular la temperatura de nuestros adultos mayores. Por ejemplo, evitar corrientes de aire, uso correcto de calefactor, mantenerse hidratado. Esto ayudará a tener una mejor calidad de vida. Voy a comer a la caja y la ropa utilizando el calcio de la recepción de vivienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!